Y a ustedes, a quienes concentró el bautismo, los envíece y confirma con un nuevo secretario, para que se guarde siempre con tu habilidad y puedan cumplir las demás responsabilidades de la crema. Por lo tanto, ante esta salvia le pregunto acerca de su determinación y propósito. David y Anita, ¿han tenido ustedes que cremente sin ser obligados para comprender el matrimonio? ¿Están ustedes dispuestos a recibir de Dios como pobre responsabilidad los hijos, y educándose con el rey de Cristo y su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, si a que les enseñan alianzas a hablar en matrimonio, unan sus manos derechas. Y manifiesten así su consentimiento personal y provocado ante Dios y ante esta comunidad. Yo, Dalí, me entrego a ti, Anita, como esposa. Eresivo como mi esposa. Momoto, Marta, en la creia, en la dolor, en la pobreza, en la prosperidad, en la sabiduría, en la humanidad, en la vida, en la vida. Yo, Anita, me entrego aquí a mí como esposa y te recibo como mi esposa. El Señor confirma este consentimiento que ustedes han manifestado en esta asamblea. Lo bendiga plenamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les ayude a cumplirlo en toda la vida. Lo que Dios ha unido no nos separa en el hombre. Les damos todos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.